Este tema se llama Burning Time, quemando el tiempo con el de Skills Beats Lo más difícil pa' empezar a consumirte, luego solo queda firmar con tu cuerpo el estandarte Que sale del fantoma a recordar porque empezaste el odio a la tiranía, el amor a relajarse Vamos a escribir solo por hacerlo, por hacer de un pensamiento efímero Una letra pa'l recuerdo y que un día cantemos a coro El mundo no es de las multinacionales, el mundo pertenece a todo Paso de la ideología del fracaso, descubrí que enseñando se logra mucho más que solo criticando La selva de cemento se ofusca con quien tiene hambre y condenado a pobre por un dios creado por los hombres Que venía la ironía, somos la moneda El combustible del negrito que hoy día nos gobierna y que las decisiones que tomamos nos afectan En otros casos el remordimiento forma más directa Si no confiarías en ti, no esperes que otro lo haga para hacerte sonreír En fin, los medios de comunicación que me quieren decir Mi seguridad está conmigo, no con mil y con cemil Si te apoyé no te mentí, pero tú gustas hacerlo Recuerdo tierno, solo el rap me importaba Seguí viviendo, me he prestado un papel Le escribí adiós y adiós mi sueño Tomó un caudal tan grande que en un siglo cobijo Ya que no, encontré razón en el test Opté por ser persona, aunque un tanto diferente Puede que luchar se malinterprete No se reduce a la pancarta Más bien se amplifica a educar la gente Out of the frame What the fuck? Temple Esa canción inconsciente La que buscas Es tu bosquita siempre Consentido de escuchar, respirar al rimar Unamos fuerzas esta vez, pero no pa' lo material Lo que sea para ti Escribir en el cielo Lo que sea para mí Años cortos prefieres Llevar el tiempo, pero vivirlo contento Si no queda dinero Feliz porque me queda el conocimiento Un dos de mi p*** quedan con pared Unas se fueron por polo, el otro Porque se vuelven padres Feliz por cada uno Que me queda decir Yo me fui por gusto propio Donde no me quieren admitir Si me he de divertir Será dando la cara en cada tema Que apetezca el decir Porque no vale nada Su sentido de justicia Y libertad de expresión Por mis derechos La cicuta antes de un ideal cartón Usaré mi don El buscar la cabeza De vez en cuando mira donde caminas Vaya pobreza De los que no piensan Ni llegan a preguntar En como el evento masivo Luego se vuelve un basural Mil motivos Pero la razón no va a escuchar Elijo darme cuenta de los errores Me caigo en mano Aunque no tenga fuego Bueno, chipeo con la piedra Que está bajo la rueda En la bicicleta De mi conciencia Lo mas dificil Pa' empezar a acostumbrarte Luego solo queda firmar Con tu cuerpo el estandarte Bajo del río Que sale del phantom A recordar porque empezaste El odio a la tiranía El amor a relajarse Vamos a escribir Solo por hacerlo Por hacerte un pensamiento efímero Una letra pa'l recuerdo Y que un día cantemos a coro El mundo no es de las multinacionales El mundo pertenece a todos Nosotros pertenecemos a este mundo Aún no lo comprendo Yeah Quemando el tiempo